¿Qué análisis haces desde ahí, desde un lugar de privilegio, digamos, para el resto? Sí, sí, bueno, estuvimos ayer haciendo toda la cobertura para todo noticias de una... Aquí, precisamente, el Paraninfo, el lugar histórico, el lugar donde se hizo el debate, donde se hizo la Constitución y el debate presidencial. Mirá, a ver, primero, creo que más allá de las limitaciones que tenía el esquema del debate, el debate logró su objetivo, que es visibilizar aún más las propuestas o las ideas políticas de cada uno de los candidatos. Eso es positivo. La otra, que hay que saber, el esquema elegido fue un esquema elegido por los candidatos. La Cámara Electoral le propuso varias opciones, incluso repetir el esquema del 2015, que incluía preguntas entre ellos, y todos los seis candidatos no quisieron. Igual, te digo, Sergio, para mí fue un acierto esos 30 segundos posteriores al desarrollo del tema, que tenía cada uno, o sea, eran 30 más 30 segundos, un minuto en total, que era como una suerte de derecho a réplica, porque ahí, bueno, se produjeron cruces, se produjeron, precisamente, situaciones que todos queremos ver en el debate, cómo confrontan cara a cara personajes que habitualmente ni se ven, y que muchas veces, digamos, tienen una relación pésima. Me parece que, viste decir, ganó fulano, es complicado, sobre todo cuando hay seis candidatos. Cada uno tuvo, me parece, sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, digamos, empezando por Macri, que era el primero, el primero que habló, me parece que tuvo un comienzo muy esquemático, muy guionado, y eso no... Macri está mejor cuando es más Macri, ¿no? Cuando es tan guionado. Y mejoró al final, cuando se enflojó. En todos los debates que realizamos, digamos, a lo largo de los últimos 20 años, en A2 Voces, en TN, siempre pasa eso. El primer bloque es muy... Muy tenso, pero es un poco lógico, ¿no? Y todos cumplen el guión que le hicieron los asesores. Cuando eso termina, se relajan y es mucho mejor. Igual te voy a decir una cosa, Marcelo, está bien lo que decís vos, que esto es una decisión de los partidos políticos y demás. A mí me gustaba más el debate que hacían en A2 Voces, porque había un... Ah, bueno, gracias. Pero era más entretenido, era más lindo para ver para la gente, para después poder decidir. Porque acá era como, digamos, a ver, grabate esto desde tu casa, de la oficina, y es lo mismo, porque ninguno salía de su esquema, digamos, uno atacaba al otro, después el otro ni le respondía, o si le respondía, le respondía solapadamente. Es decir, no se veía la contracara, ¿me entendés? O sea, cuando Fernández hablaba de Macri, lo atacaba, no se veía la imagen de Macri moviendo la cabeza, o sea... Claro, y te digo una cosa, lo que lo pudimos ver en el recinto, que eso ocurría, obviamente, cuando Alberto Fernández lo criticaba, Macri ponía caras y viceversa. Y qué mejor para la televisión, y para la gente ver eso también, para saber cómo reacciona. Claro, ¿sabés lo que pasa, Sergio? Esta es mi experiencia, ¿no?, de organizar debates. Los asesores, los que participan en el armado del debate, en definitiva, los que negociaron en este caso con la Cámara Electoral, que hizo un gran esfuerzo para llevar adelante esto en forma exitosa el día de ayer y el domingo próximo, siempre son los más papistas del Papa. Quieren, no, no, cuidado con esto, quieren que el debate pase, que no se exponga negativamente a su candidato. Entonces viene y pide un montón de cosas. Yo creo que los candidatos, al contrario, y vos viste que al final tenían ganas de seguirla. Los asesores le ponen un cerrojo a los candidatos, eso me parece que pasa. Y entonces eligieron este esquema. Igualmente dentro del esquema, ya te digo que propusieron los distintos partidos políticos, acordaron los partidos políticos. Dentro de todo hubo un intercambio y una visibilidad de cada una en términos generales de las ideas. Me parece que, ya te digo, Macri tuvo un comienzo muy acotado y después mejoró, sobre todo al final cuando le dijo a Alberto el delito acusador. Alberto tuvo un rol muy protagónico, sorprendió por eso, Alberto ocupó como el centro de ring, con críticas muy duras a Macri desde el minuto uno. Claro, porque desde el minuto uno empezó diciéndole mentiroso directamente. Sí, 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 fue con chiquita, viste. Claro. Y tuvo... Muchos pensaban, ¿qué es lo que pensaban? Alberto ganó las PASO en forma abultada. Sí, no te las jugué tanto. Las encuestas, encuesta entre comillas, porque bueno, dicen que sigue la cosa así, tiene que venir a empatar. Cuando vos ganaste el primer chico, vas a empatar, ¿no? Bueno, no. Salió a atacar. Salió, como decía Roxy, muy fuerte contra Macri. La baña me parece que vino a pasarla. Una lástima, porque uno quería escuchar a la baña, por lo menos en la parte económica, y hasta le faltaban 30 segundos y dejó de hablar, viste. Yo dije, no, 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 quiero seguir escuchando. No, nada. Sí, igual otra vez, fíjate que al final levantó, cuando se habló de derecho humano y él planteó un tema que no había planteado a nadie, el tema del hambre, la pobreza, diciendo que ese es un... De ahí me parece que fue un acierto de la baña. Después, Esper me parece que también salió con los tapones de punta, trató de ponerse en el centro de la escena. Es cierto que él tiene ideas muy, digamos, convicciones fuertes, ideas que, por ejemplo, dijo, los derechos humanos son un curro. Sí, 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 el arancelamiento de la universidad. Habló, dijo, las obras sociales no tienen que ser de los sindicatos. Entonces, él expuso su posición extrema, pero ocupó el centro del ring. Del Caño me parece que habló a sus votantes, no se escapó de ahí. No trató de buscar votos, digamos, de izquierda que tiene el kirchnerismo, me parece. Sí, sí, y Gómez Centurión estuvo muy concentrado en su casi tema monotemático, que es el tema de la dos vida. Un poco fue el panorama ese, ¿no? Claro. Y ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar el próximo domingo? Digamos, si esto es un partido, los primeros 90 minutos ya terminaron, ¿eh? Sí. Digamos, no se sabe quién es el ganador, porque acá son seis contendientes. Entonces, ¿cuál tiene que ser la actitud de cada uno de los candidatos a la presidencia el próximo domingo? Porque esa es la última oportunidad que tiene en verse la cara. ¿Habrá posibilidad de cambiar, Marcelo, o van a ser la misma estructura esa monótona de dos minutos, un minuto, treinta segundos y demás? No, no, el esquema está ya fijo. Qué lástima, qué lástima. Es así, ¿eh? Bueno, salvo que los candidatos vayan a la Cámara y digan, no, cambiemos, cosa que no creo. Hay temas muy importantes. Está el tema seguridad, está el tema transparencia, digamos, corrupción, no se llama así, pero es transparencia, calidad institucional. Y está el tema también, otra vez económico, pero lo que es económico, ayer economía y finanzas, esto es lo que tiene que ver con la actividad productiva, planes de desarrollo, empleo, o sea, yo creo que va a estar picante porque son temas importantes, ¿no? Los tres. Sí, tal vez un poco más interesante lo que pasó, esperemos que sea así, ¿no? Porque a nivel propuestas, muchas propuestas por parte de los dos candidatos, o sea, está bien, ¿cómo lo vas a hacer? Esa es la otra pregunta, pero es como que no había mucho, ¿viste? O sea, eran todas como, y también es cierto, yo lo entiendo, esto en dos minutos mucho no podés proponer, ¿no? No tenés ese tiempo. No, no, a ver, a mí me parece que en un debate de seis, con un esquema muy fijo, ¿viste? Es difícil. Pero mirá, yo siempre lo que digo, y lo varoro del debate, el debate es el debate posible. Nosotros nos ha pasado mil veces y convocamos, ¿no? Bueno, queremos hacer minutos fijos, minutos libres, digo, en a dos voces, ¿no? Queremos que invitar a un grupo de notables, que yo, rectores de universidades, que hagan una pregunta. Muchas cosas, ¿no? Y dicen, no, esto no, esto... Entonces, el debate es el debate posible. El debate posible fue este. Creo que igual es un paso institucional importante, hay una ley, y yo creo que a medida que vayan ocurriendo los debates, cada vez van a ser mejor y no peores, ¿no? Porque en definitiva, lo que vos decís, Sergio, el tema de que puedan interactuar entre ellos, le suma a todos los candidatos. Hay un gran temor en los asesores, che, cuidado, a ver si los ponemos, no, no, conviene. Pero eso es lo más interesante, que debatan entre ellos. Y además yo te digo, Roxy, cuando vos después hablás con los candidatos, los candidatos, sí, yo estoy dispuesto, que ellos... Ah, ellos dicen... Los asesores no. Ahora, Marcelo... Los asesores lo cuidan. Te pregunto. La tarea del asesor es cuidarlo, no exponerlo. Hablando de los asesores, porque tampoco pudimos ver detrás de escena, que ustedes lo mostraban muy bien, cuando se iban a dar la mano, ¿te acordás que Zamora se fue y no le dio la mano? Bueno, digamos, hechos que quedan verdaderamente para la gente y que pueden definir un voto también. ¿Qué asesores estaban alrededor de cada uno? A ver si podemos conocer... ¿Durán Barba estaba, por ejemplo? Mirá, Durán Barba yo no lo vi, ¿eh? No sé si estaba, pero no lo vi. No, me parece que no estaba. El grupo íntimo de Macri estaba Peña, estaba Greco, estaba Pavlovsky, estaba Julián Aguada. Eran cinco. Cinco podían estar, digamos, en el camarín. Son aulas universitarias transformadas en camarín. Macri pidió un lugar totalmente cerrado, o sea, que no tuviera ventana ni nada. Era un lugar muy chico estuvo él. ¿Alberto Fernández? Estuvo Solá, estuvo Cafiero, estuvo Culfas. Es también un grupo... Es importante esto lo que estás contando vos, porque si hay un triunfo de Alberto Fernández, como todo parece indicar en las elecciones, esta gente que está alrededor de él, seguramente van a estar en el gabinete. Y, mirá, yo ayer viajé a la Temprano, o sea, el vuelo de aerolíneas a Paraná, y después vinimos en auto. En ese vuelo vino todo, digamos, el equipo del frente de todos. Y ya la propia distribución... En los asientos. En los primer asientos estuvo Alberto. Y al lado estuvo Cafiero. Sante Cafiero, sí. Estaba cerca... Estaba cerca Solá, estaba cerca... Había dos economistas solos, Culfas y Cecilia Todesca. O sea, ya eso te va marcando... Claro, claro. Viste, el orden de llegada. Estaba Guado de Pedro cerca... Bueno, ahí tenés, un camporista Guado de Pedro, que hablan de que podría estar en el gabinete. Culfas, que es el único que tiene oficina en la calle México, que podría manejar la parte económica, aunque no sabemos si sería el ministro de Economía. Santiago Cafiero, que sería una especie de jefe de gabinete, o un ministro de Interior, o una cosa así. Y Solá estaría en la parte de Cancillería. Sí, sí. Cafiero, jefe de gabinete, o secretario general de la presidencia, pero un cargo importante ahí al lado de Alberto Fernández, y llega a ganar. Por otra parte, ayer dos cosas. Te digo, hablando de Guado de Pedro, se saludaron Guado de Pedro y Peña con un beso. Mirá, con un beso. Cuando salieron de estar con los candidatos, se ocuparon sus asientos, y ahí se cruzaron, se saludaron con un beso bastante normal. Y después te digo, ¿sabés que estuvieron los seis candidatos antes del inicio a solas? Ah, bueno. Sin nadie. Había una... Se tenían que estar en un recinto muy chiquitito, que es de tres por dos, más o menos, al lado del escenario, y ellos estaban solas y le pusieron los micrófonos. Ahí no había ningún asesor. Parece que no hubo muchas... Hubo algunas imágenes que no tendría que haber habido. Hoy dicen los diarios que no hubo buena onda en ese encuentro, que hubo frialdad. No, no, no. Por eso te digo, caras largas, cada uno diciendo, ¿qué pasa? En ese encuentro, cuando están poniendo el micrófono, cualquier cosa que vos digas, quedó grabado. Entonces no te conviene ni hablar ahí. Alberto y Macri no hablaron. El resto no sé, pero ellos dos no hablaron. Hubo una foto, que aún ahí anduvo circulando. Los dos tenían cara bastante de no amigos. Marcelo, ¿y qué pasa con Cristina, la gran ausente de la noche? ¿La mencionaron? ¿Se habló de ella? ¿Qué se dijo? ¿Sigue presentando el libro esta semana? Sí, hoy creo que en Calafate. En Calafate. Y mirá, Cristina, bueno, no vino. Está claro que Cristina no participa de la campaña, que forma parte de la campaña, que no participe. Claro. No mostrarla, no generar... En algún momento ayer, Macri mencionó, o habló del kirchnerismo, pero fue como una ráfaga. Yo creo que ahora, a ver, el debate, te digo, ayer tuvo, digamos, es difícil sacar el promedio, pero se habla 25 puntos de rating promedio, 30 de pico. Sí. En todos los canales. Algunos hacen un cálculo... Sí, de todos los canales. Algunos hacen un cálculo mayor, se siguió mucho también por las plataformas de las redes, digamos. Este... ¿A qué me refiero? Este debate hay que compararlo con el primer debate del 2015, donde estuvieron todos los candidatos menos Scioli, no con el debate Scioli-Macri, porque ese tiene otra... Sí, sí, otra entidad. ...trascendencia. Claro, no lo tenemos. Bueno, entonces, en ese momento el debate tuvo alrededor de 15 puntos. Quiere decir que la gente está muy atenta de esto, y me parece entonces que el próximo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y muchos se van a tener que ir a jugar. Y además, Macri puede venir envalentonado o no, de acuerdo a cómo le vaya la marcha del sábado que viene acá en el obelisco, ¿no? Sí, claro. A ver, si bien Macri es el presidente, por el resultado de las PASO, es como el que desafía al que ganó las PASO, ¿no? Entonces, se supone... Hay algunos temas, digamos, que así como el tema económico le es complicado a Macri, el tema calidad institucional, transparencia, se supone que le es complicado a Alberto Fernández, y eso se va a debatir el domingo próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!